Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Gente, aquí estamos de nuevo con Carla en Brookhaven y ya sabéis, esto es la segunda parte. Tenéis la primera en la descripción, así que os recomiendo ver los dos vídeos y suscribiros a los dos canales. Así que, ¿estás preparada, Carla, para estos vídeos? ¡Hola! ¿Cómo están? Pues muy preparada. Y nada, chicos, por eso, ver los vídeos y empezamos. Bueno, aquí llegamos después de un día bastante largo, ¿verdad, Carla? ¡Uf! Tengo un sueño. Vale. A ver, dejamos aquí esto. Vale. Menos mal que me pude arreglar el cabello. Sí, menos mal. Bueno, chicos, tenéis que ver la primera parte que menudo perro se había puesto la pobre Carla. Menos mal que lo ha conseguido arreglar. Pero bueno, es que es una niña, es una niña. Vale. ¿Tú duermes aquí o arriba? Yo tengo sueño. Sí, yo también tengo sueño. Me voy a dormir aquí en la sala como que fuera el perrito. Vale. Pues... ¿Arriba, no? ¿Arriba hay cuna? Es que no lo sé. Sí, yo vi una cuna bien bonita. A ver. Aquí no... Aquí ni siquiera conoce su propia casa. Ah, vale, aquí. Vale, perfecto, perfecto. Vale, pues tú te quedas ahí durmiendo. Y yo, pues también aquí en la cama. ¿Vale? Así que no la líes. Yo te vigilo. Bueno, déjame descansar porque es bastante de noche. Así que bueno. Mañana será un gran día. Mañana seguiré siendo tu padre adoptivo. Y espero que nos divirtamos. ¿Vale? Buenas noches. A ver. Buenas noches, papi. Vale, chicos. A ver qué tal se porta. Y a ver si se porta bien durante la noche. Y mañana nos vemos. Buenas noches. Oh, quiero ir al baño. Ay, aquí está. Papi está bien dormido. A ver. ¿Dónde está el baño? Ya me iba a caer al baño. A ver. La niña se creía que yo me iba a dormir. Y ahora la estoy espiando por las cámaras. A ver qué está haciendo. A ver dónde está. Carla, ¿dónde estás metido? Vale, aquí estoy yo durmiendo. Vale, vale. Está por las escaleras. Vale, vale, chicos. Estamos aquí espiando. Porque sabía que se iba a despertar. Mírala, mírala, mírala. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver. No le puedo cambiar el canal. Vale, está en el comedor. Con todas las luces encendidas. Y no sé. A ver cómo robe algo de la nevera. Sabía que no me tenía que fiar de Carla. Bueno, a lo mejor tan solo tiene hambre. Bueno. Seguimos espiando. No me doy de comer. No le doy de comer, pero si hemos cenado unas hamburguesas antes. Y se pilla una Coca-Cola. ¿Una Coca-Cola a estas horas? Hoy no dormirá. Y son las 4 de la mañana. Ay, qué rico. Son las 4 de la mañana y se pilla una Coca-Cola aquí la Carla como si estuviera en un bar. Se sienta. Solo faltan amigos, los colegas, música y una discoteca. Madre mía. Bueno, yo voy a dejarla ahí tan tranquila. Me voy a dormir, chicos, que ya se hace de día. Y mañana nos vemos. Buenas noches. Una eternidad más tarde. Buenos días, chicos. Un día más. Cuidando de Carla. Así que, bueno. Vale, sí que está aquí. Carla. Buenos días. Mirad, otra que le gusta dormir. Sí. Para arriba. No quiero ir a la escuela. Sí, hoy sí que toca ir a la escuela. Despierta. Creo que yo estaré contigo. No sé qué día es hoy. Creo que hoy es jueves. Vale, a ver. Primero vamos para abajo, que hay que desayunar. Ven. Vamos. Sí. Que llegas tarde. Que llegas tarde, espabila. No. Ya la escuela no era parte del trato. Sí, va a ser un ratito. Tranquila. Doña Rosa quiere que tú sigas con la escuela. Así que tienes que ir. Si no, me va a castigar. Baja. Ven. Anoche me costó dormir. Sí. Anoche te costó dormir. Sí, no pude dormir casi. ¿Y eso? No sé. No podía dormir. Porque aquí falta una Coca-Cola. Me la tomaría ya ayer. Es lo que sé. Esta no es mi casa. Yo no sé. Bueno, ¿qué te apetece desayunar? Carla, que eres tú muy lista. Eh, algo de fruta porque no tengo mucha hambre. Vale. Toma, le ha morido un poco, ¿vale? Lo siento. Eww. Que también tengo hambre. Espérate, me pillo otra yo. Vale, entonces que toca clase hoy, ¿no? Vale, interesante. Pues bueno. ¿Y si faltamos a la clase? No, 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 no. Vas a ir. Lo siento, Carla. Ay, ahora resulta que es un papá responsable. Depende cuando los lunes me levanto más, los martes otro, los miércoles me levanto menos. Eso depende del día. Y hoy me he despertado, pues bastante responsable. Así que, ¿ya estás preparada o...? Vale, vamos a apagar la tele que lleva todo el rato encendida. Vale, ¿estás preparada, no? Para ir a clase. Sí, sí, estoy preparada. Vale. No, no lo estoy. Uy. Vale, ven, ven, ven. Ven aquí con tu padre moderno. Vamos, que llegas tarde, compañera. Tú no tienes mucha prisa, ¿no? Aquí luego faltas a clase y no pasa nada. Mira qué rápido llegamos. Vamos a llegar los primeros. Pero si llegas en esa cosa, los niños se van a burlar de mí. Ah, pero mira qué padre más molón. Con tremendo skate. No. Con tremendo patinete. Bueno, Carla, aquí sí que nuestros caminos se separan. Ok, papá, yo lo veo después. Vale. Bye. Luego vengo a por ti. Vale. Bye. Vale, chicos. Nos vamos a quedar aquí espiándola un rato. A ver si a lo mejor se fuga o yo que sí. Así que, bueno. Vamos a estar aquí vigilando. Vale, chicos. Ahí está Carla en la clase de inglés. De momento, pues sí. Está ahí concentrada. A ver, no hay profesora, no hay alumnos. Solo está ella. Pobrecilla. Pero bueno, al menos ha ido a clase. Vale, de momento sigue estando. Vale, ahí tomando. Así está bien temprano. Tomando apuntes y todo. No ha venido nadie. Y ya se está quejando, como siempre. Vale, vale. Cuidado que me ve. Cuidado que me ve. Me espera para venir profesora. A ver, a ver, a ver. Seguimos espiando. Prácticamente no hay nadie. ¿Y se va? Y se va. Y ya está. Se escapa. ¿Dónde va? A ver, a ver, a ver. Esta niña es muy lista, ¿eh? Mírala, mírala. Se va a otra clase. ¿Y se va aquí? A ver, es que no hay nadie dentro del colegio. Eso es verdad. Solo está ella. Nosotros vamos a estar aquí vigilando. A ver dónde se va, mira. ¡Ánimo! ¿Y se va? ¿Qué, qué, 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 qué? Y todo esto lo estoy viendo, ¿eh? Esto es... Papá no sabe que también soy moderna. No me toméis por loco. Y ahora se va en patinete. Pero estamos locos. Estamos locos. Bueno, pues vamos a perseguirla. Vamos a seguirla. Porque, chicos, una niña no puede escaparse del colegio. Ahí va, tan tranquila. Vale, pues yo también la voy a perseguir con el skate. Hombre, los dos modernos. Vale, ya estamos. Vale, a ver dónde va. Vale, vale. La seguimos. Vale. No hagáis mucho ruido, chicos. A ver dónde va esta niña a estas horas cuando debería estar en clase. A ver, en clase tampoco había nadie. Así que bueno. Pero bueno, no sé. Vamos a seguirla. 12 segundos después. Vale, chicos. ¿Dónde va? ¿Al banco? ¿A la tienda de ropa? ¡Mírala, mírala! Pero Carla no es tonta. Carla se escapa de clase y se va a comprarse ropa. Pero menuda niña más lista tenemos aquí. Vale, vamos. Vamos allí. Y vamos a espiar un poco a ver lo que hace. Y la sorprenderemos. Mira la que feliz ella. Nueva ropa. Ay, no, qué feo es tú. Vale, se está cambiando de ropa. Tengo el dinero que mi papá me dio. Y encima con mi dinero. Vale, yo creo que vamos a entrar ya. Y vamos a ver qué está pasando por aquí. Tres. Y lo tira, y lo tira. Mira cómo... Vale, tres, dos, uno. Entramos, entramos. A ver, te hemos pillado. Carla, compañera. Estás detenida. A ver, detenida. Eres broma. Tapa. ¿Qué hacías aquí? ¿Qué haces aquí? Yo... Es que no había nadie en la escuela. Es que yo quería aprovechar para ponerme ropa para el primer día de escuela. Carla, no iba a ir con la misma ropa. Ya, pero bueno, tampoco ibas a sorprender a nadie porque no había nadie. No quería ir con la misma ropa, papá. Vale, vale. No te castigaré. Vale, ¿ya estás lista? Vale. Pues aquí tenemos a Carla con ropa nueva. Pues ven por aquí. Gente, mira qué feliz con ropa nueva. Vamos a ir despidiendo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya quedado un vídeo muy gracioso. Ya sabéis, si queréis más como estos, más con Carla, Doña Rosa, Katz, pero vamos a subir. Un montón de cosas cada semana. Y eso, suscribiros a los otros canales, ver los vídeos y muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en la próxima. Mira ahí, Carla, súper contenta con su nueva ropa y el peluche. Bye. Chao, chao. Yo no quiero ir a la escuela. Chao. Chao, chao. 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 Chao.